Gracias por la invitación, por tener también un espacio de intercambio, de encuentro con personas vinculadas tanto a ayuntamientos progresistas como a movimientos sociales, porque la verdad es que una de las primeras realidades que suceden cuando uno entra a trabajar en un ayuntamiento es un volumen, una vorágine de trabajo que hay pocos momentos de debate, de discusión, tranquila. Debate y discusión hay muchísima, pero muy marcados por la urgencia, por la necesidad de tomar discusiones. Entonces, así que muchas gracias. Yo creo que con Florian nos habíamos visto incluso en Barcelona en un acto también relativo al control de alquileres. Claro, yo creo que soy la única de las ponentes que sí que hablo directamente como institución, también como una persona que venía participando de organizaciones de derechos humanos, de movimientos por el derecho a la vivienda, pero que desde hace seis años está full time, multiplicado por dos, trabajando e involucrada en el gobierno de la ciudad. Entonces, a mí se me ocurría para, en relación a la charla, igual que decía la compañera, decía hablar de éxitos es un poco difícil. Yo creo que éxitos, desgraciadamente, en materia de vivienda, en un contexto de una mercantilización, de una globalización, creo que no hay esos éxitos. Lo que sí que me atrevo a hablar son de pequeños avances y de prácticas que pueden ser interesantes compartir, que estamos impulsando desde los ayuntamientos. Lo digo porque si hay alguien de Barcelona escuchándome, va a decir, ¿cómo que éxitos? Si la vivienda está carísima y siguen habiendo miles de desahucios. Entonces, no voy a hablar de éxitos, voy a hablar de, se me ocurría compartir dos prácticas que me parecen interesantes, que hemos puesto en marcha, pero que en cualquier caso, quiero mostrarlas como éxitos. Bueno, pues, entonces, estas dos prácticas, una primera práctica que está funcionando ya hace seis años, es una unidad ante desahucios, es una unidad del ayuntamiento municipal que se crea a finales del 2015 y que aprende directamente, se nutre, toma nota de lo que eran las prácticas de los movimientos sociales, como la PA y los sindicatos que se dedican en su día a día a detener desahucios. Entonces, esta unidad antidesahucios, que lleva ya seis años trabajando, es una unidad municipal del Ayuntamiento de Barcelona, que lo que hace es cuando los mecanismos de mediación convencionales para poner de acuerdo a la propiedad con el inquilino no han funcionado, entra esta mediación cuando ya existe una orden de desahucio con este objetivo de exprimir todas las vías de insistir hasta la saciedad en esta necesidad de llegar a un acuerdo para evitar la expulsión de las familias, porque desgraciadamente no tenemos ese parque público de vivienda en la que alojar a estas familias que por diferentes motivos, ya sea porque han entrado ocupando la vivienda, ya sea porque han perdido su trabajo, porque la propiedad no le quiere renovar el contrato, por diferentes motivos tienen que dejar esa vivienda. Esta unidad antidesahucios es una unidad que además se relaciona de manera muy fluida con los movimientos sociales, porque muchas veces las familias no van a las oficinas públicas de vivienda, sí que van a los movimientos sociales. Entonces, desde los movimientos sociales contactan con la unidad antidesahucios para hacer esta conexión con estas familias y tratar de acelerar los mecanismos una vez ya existe la orden de desahucio. Esta unidad antidesahucios somos conscientes que no es la solución, la solución sería una ley estatal antidesahucios que finalizara esta situación tan horrible, pero en el caso de Barcelona nuestra ciudad no aprueba a prueba leyes. No tenemos esa capacidad legislativa de poner una solución definitiva y realmente radical al problema de los desahucios. Lo que tenemos es la posibilidad de forzar la mediación y cuando la mediación no funciona, que desgraciadamente es en muchos casos, esta unidad antidesahucios, aprendiendo de las prácticas de los movimientos sociales, acompaña a la familia en el momento del lanzamiento e incluso en ese momento interviene ante la comitiva judicial y ante la policía que acostumbra acompañar a los desahucios para tratar de que no se produzca, de ganar un poco de tiempo para ver si así la propiedad ante la dificultad de desahuciar, pues se aviene a una solución negociada. Bueno, esta unidad antidesahucios ahora está integrada por 20 profesionales, son 20 mujeres y yo creo que no es casualidad que sean mujeres todas las mediadoras que están intervendiendo en los desahucios, sino que tiene que ver con un trabajo durísimo que significa acompañar a las familias en un momento tan y tan duro. Esta sería una de las prácticas, la segunda práctica que seguramente tiene un carácter más transformador y que de alguna manera yo creo que sí que nos podría permitir vislumbrar una nueva manera de concebir la vivienda, es la apuesta por la vivienda cooperativa, por la vivienda en cesión de uso, que son fórmulas que en el norte de Europa son muy conocidas y en otros países también, en Uruguay, etcétera, pero que en el caso de España no existían, de hecho siguen sin existir en la mayoría de ciudades. Y entonces a través de esta alianza con distintas entidades cooperativas, desde 2015 hemos creado un espacio de intercambio y de encuentro que reúne a la banca cooperativa, porque si no hay dinero es casi imposible hacer vivienda o rehabilitarla, a la banca cooperativa, a las asociaciones de vecinos, de vecinas y a las cooperativas, a las nuevas que se están creando en este nuevo modelo en cesión de uso, pero también a las antiguas cooperativas que venían de la propiedad privada, que también tienen experiencia en hacer promoción, lo que pasa es que tienen que aprender de otras nuevas maneras de promover la vivienda, que es en cesión de uso, que significa que la vivienda no se puede privatizar. Entonces, es este espacio de encuentro donde está el ayuntamiento, la banca cooperativa y ética y las propias asociaciones cooperativas que desde el 2015 se han estado reuniendo y han estado trabajando diferentes proyectos de vivienda cooperativa que dejen atrás la especulación, que dejen atrás la privatización de suelo y que en cambio lo que hagan es alianzas público-comunitarias entre el ayuntamiento y las organizaciones cooperativas en las que el ayuntamiento facilita el apoyo técnico, porque la promoción de vivienda es muy complicada y más en una ciudad con tanta gestión y tanta burocracia. Modificaciones urbanísticas, como por ejemplo fue en su momento una modificación urbanística que les eximía de la obligación de construir parkings. Las cooperativas nos decían, queremos impulsar una ciudad sostenible contra la crisis climática y nos estáis obligando a construir un parking por cada vivienda si nosotros queremos utilizar el transporte público. Bueno pues esta mesa cooperativa promovió una modificación urbanística para que las cooperativas y otros tipos de viviendas no tuviesen que tener un parking asociado, que además no sólo es antiecológico sino que incrementa mucho el coste de la vivienda. Y esa mesa de vivienda cooperativa ha trabajado también en dos licitaciones públicas, dos concursos públicos de suelo, que significan que actualmente en Barcelona hay 200 viviendas cooperativas, algunas ya funcionando y otras en marcha. Y a partir de esa experiencia de concurso, que es una experiencia muy complicada porque bueno no sé si los que estáis cerca de la administración sabéis que hacer un concurso público es de una complejidad extrema y además propició una competencia entre las propias cooperativas que no es buena porque, claro, competían por un suelo que es muy escaso y entonces cooperativas que estaban acostumbradas a trabajar desde una lógica de colaboración, de repente se veían obligadas a competir en un concurso público para adjudicarse un suelo. Bueno, pues a partir de distintas análisis que hemos hecho de esos dos concursos para 10 promociones de 200 viviendas, es que en este espacio cooperativo hemos trabajado una nueva herramienta para promover la vivienda cooperativa, que es un convenio en el que el ayuntamiento facilita el suelo a las organizaciones, a las federaciones de cooperativas y son las propias cooperativas las que deciden cuál es el mejor proyecto para ese suelo concreto. Como os digo es una práctica que está recién empezando, actualmente hay unas 500 viviendas cooperativas en distintos momentos, algunas ya están funcionando, otras están con las obras muy avanzadas y otras están recién empezando, pero que significa una lógica de transformación absoluta porque son lógicas cooperativas de utilización de material sostenible, ecológico con el menor impacto posible y lo que es más importante y que durante el COVID se ha visto claro es que son promociones públicas en las que se promueve la cooperación y la ayuda mutua que ha sido tan necesaria durante estos meses que nos han obligado a encerrarnos solos en casa y tanta gente mayor se ha visto totalmente aislada. Entonces bueno, estas dos prácticas me parecía que podían de alguna manera sintetizar dos esfuerzos concretos que podrían ayudar al debate o al intercambio.